Hola, bienvenido a Coquina Con Quinto. Hoy nosotros Coquina Chaperones. Para este recipiente tú necesitas Una salchicha Una cebolla Cuatro dientes de ajo Una lata de frijoles Una lata de tomates Cucharita de caldo de verduras Dos cucharitas de pimentón Cuatro tomates Cuchara de pasta de tomate Una chile Aceite de oliva Corta la salchicha Mezcla la salchicha La cebolla Aceite de oliva Y ajo en el olla Frije aste suave Agnante el chile Y el pimentón Fríe por un momento Añade caldo de verduras Tomate Pasta de tomate Y agua Hielve por una hora Hielve por una hora Nada frío es Acer a fuego lento por una hora Gracias por Pecoquina Con Quinto Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!